Ryu y Ken son los personajes más representativos de toda la franquicia de Street Fighter. Cuando escuchas mencionar estas dos palabras, de inmediato se te vienen a la cabeza de estos personajes. Dos peleadores casi idénticos, salvo por el color del pelo y el color de la ropa. Tienen los mismos movimientos y hasta las mismas técnicas. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Ryu y Ken tienen los mismos poderes? Vamos a ver. Su primera aparición fue en el primer juego de Street Fighter del año 1987. Eran los únicos personajes que podíamos utilizar, el jugador número 1 Ryu y el jugador número 2 Ken. Técnicamente hablando, de ahí es donde parte lo de tener los mismos poderes. Por facilidad en la programación y jugabilidad, se presentaba el mismo personaje principal, solo que uno blanco y otro rojo para diferenciar al jugador 1 del jugador 2. Tras el éxito del primer Street Fighter, Capcom se puso las pilas y puso toda la carne en el asador para la llegada de la segunda parte. Ahora habrían más personajes jugables, más escenarios, una historia un poco más rica y un origen para cada uno de los luchadores. Y es ahí a donde podemos recurrir para explicar de una forma más coherente e ingeniosa el por qué Ryu y Ken tienen los mismos poderes. Comencemos con Ryu. Es un luchador de origen japonés. Cuando era muy joven fue abandonado por sus padres quedando huérfano. Un viejo maestro de artes marciales llamado Gouken lo encontró en la calle, lo adoptó y lo llevó a vivir a su dojo para educarlo y convertirlo en su discípulo. Por otro lado, Ken es de origen estadounidense. Es hijo de un multimillonario dueño de una gran cadena de hoteles. Ken era un adolescente malcriado y problemático, así que su padre decide mandarlo a Japón para que aprenda artes marciales y conozca la disciplina, precisamente al dojo de Gouken quien era amigo suyo. Y es ahí en donde estos dos luchadores se conocen. Entrenan juntos hasta volverse casi hermanos, pero la personalidad de cada uno era muy diferente. Ryu con un origen humilde y sin recuerdos de una familia y Ken con una vida llena de lujos y opulencia. Precisamente, esta diferencia de personalidades es lo que los hace tener una relación de amistad tan sólida, uno aprendiendo del otro. Cuando pasan casi 10 años, Gouken pone fin al entrenamiento y cada uno decide partir por su lado para poner en práctica todo lo que aprendieron. Ryu viajará con su mochila por todo el mundo buscando enfrentarse a los peleadores más fuertes y Ken decide volver a Estados Unidos para inscribirse en torneos y demostrar que es el mejor. En otras palabras, Ryu seguiría peleando por el honor y Ken por la gloria. Si te gusto el video puedes suscribirte al canal, compartirlo en todas partes, darle un like o un comentario. Hasta la próxima. Chao. 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 Gracias por ver el video.